Durante dos días se llevó a cabo en Pérez-Teledón el primer encuentro ambientalista del sur, organizado por la Asociación Ambientalista Montaña Verde. Durante el primer día se brindaron una serie de charlas en el campus de la Universidad Nacional y el siguiente día en las instalaciones de la agrupación ubicadas en Rivas. En la actividad participaron organizaciones y dirigentes de la causa ambientalista y que actúan en el sur del país. Se trataron temas como luchas y causas que los movilizan actualmente, además de una feria ambiental. Estamos organizando, bueno, estamos realizando ya hoy el primer encuentro ambientalista del sur. Hemos convocado a organizaciones, experiencias y líderes que trabajan en el ambiente aquí en el sur del país, todo Pérez-Teledón y toda la región Brunca y el sur-sur. La intención del encuentro es poder reunir a esas experiencias y a esas organizaciones, a esos dirigentes ambientalistas que trabajan en el sur en diferentes temas, que se encuentren, que hablen de lo que están haciendo, de lo que está articulando cada organización en sus respectivos lugares. Por ejemplo, el tema de los ríos, el tema de las represas, es un tema que están viéndolo en varias organizaciones, en varias comunidades en el sur del país. Entonces, bueno, que entre ellos intercambien experiencias de ese tipo de cosas. Lo otro es que hay algunos dirigentes o algunos profesores universitarios, ambientalistas, etc., que tienen conocimientos, que estamos trayéndolo para que lo compartan con la dirigencia ambientalista del sur del país. La intención fue reunirse y trabajar juntos por las defensas. Bueno, creemos que ya hay una serie de organizaciones y de experiencias ambientalistas en el sur que están trabajando particularmente ahí cada quien en su espacio y que era importante ya poderlos reunir y poder, es como acuerparse, ¿verdad? Es como decir, bueno, yo tengo una experiencia allá en el río San Rafael, pero no estoy solito. Aquí en el sur hay otra experiencia en otro río, los territorios indígenas se están defendiendo, el tema de los monocultivos, el tema de la agroecología, todos esos temas poder acuerparse, poder saber que estamos, que hay una serie de gente que está trabajando temas ambientales aquí en el sur. Entre los expositores estuvo presente el exdiputado y abogado ambientalista Edgardo Araya. Creo que es importantísimo que la gente tenga clara, por ejemplo, cuáles son los derechos fundamentales. Es decir, todo ciudadano, por el simple hecho de serlo, tiene una serie de garantías, una serie de derechos que a veces la gente no sabe. Por eso yo les decía a ellos acá que, aparte de mucha gente que tiene la Biblia, digamos, en su mesita de noche, debería tener la Constitución en su mesita de noche, porque ahí es las normas fundamentales, las normas más importantes que rigen, digamos, esta especie de contratos sociales, es decir, son las reglas en las que tenemos que aceptar los que vivimos en este país. Y a veces ni siquiera nosotros las conocemos. No sabemos, por ejemplo, que tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿De dónde viene el derecho a que el río esté limpio? Pero también, ¿por qué yo tengo derecho, por ejemplo, a transitar libremente sin que nadie me joda la vida? ¿O el derecho a manifestarme? ¿Y cómo manifestarme? Es decir, eso no es un delito, son derechos que tenemos. Y más bien, si los ciudadanos no saben que los tienen, no los exigen. Entonces, la idea es ir creando, además, ciudadanos mucho más conscientes de sus derechos y mucho más conscientes de sus obligaciones. Y la verdad es que es ir aportando a una sociedad cada vez mejor y más justa. Este encuentro esperan continuar realizándolo cada año. ¡Gracias!